Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día vamos a compartir, gracias a Boris Henneman, una asesoría que nos pagó para recibirla, donde hablamos sobre la batería y nos autorizó a pasarla en nuestro canal como un tema más. Y vamos a tener varios conocimientos nuevos con respecto a la formación de placas y a los problemas contra. Boris tiene un proyecto muy interesante, el cual consiste en reciclar baterías para la utilización de sistemas estacionarios. También tenemos algo muy importante, están viendo ustedes acá este comentario de Alex, que se recibió de ingeniero a los 40 años y que está muy agradecido por nuestro video. Para mí el agradecimiento es mío porque hemos recibido una especie de agradecimiento o de congratulación a nuestro trabajo. Bueno, queda pendiente a la juntada para que brindemos por tu título, ya sea el Santa o el Mendoza. Bueno, ahora los dejamos con la charla que tuvimos con Boris para que sigamos aumentando nuestro conocimiento. Acá estamos. Bueno, comencemos. Dale. Este, como yo le escribí en esto de hace unos días, una introducción al proyecto. Sí, lo vi. De fabricar baterías. Me parece buena idea, es buena. La primera pregunta, la idea es buena, de acuerdo. ¿Qué están? Es decir, ¿cuáles son las dificultades que vio en ese documento que usted considere? Mira, en realidad es bueno hacer batería. Es bastante bueno y más en tu país porque nosotros también en Argentina estamos en una situación bastante similar, pero en el mundo los chinos las venden baratas y ya eso desapareció casi. Pero en tu país conviene porque hay una necesidad y no tienes importación, entonces se puede hacer. Entonces, lleva bastante trabajo, tiene sus riesgos de salud, hay que mantenerse con algunas precauciones, no absorber el ácido, los vapores de ácido y tampoco que entre en la piel. Mira, yo me puse dos guantes, son dos guantes de lana, pero para mostrarte algunas placas las iba a tocar y he tocado muchísimas placas y no me ha pasado nada. Mi papá hacía batería y tampoco le pasó nada, pero bueno, hay una norma de conducta para este tipo de trabajo que hay que cuidarse. Los pulmones con los vapores del ácido sulfúrico, cuando están hirviendo las baterías, se hace al aire libre y también el óxido de plomo que se penetra en las manos a través de la piel. Hay que usar guantes especiales. No, estos no, estos son de lana, pero es lo que me puse yo ahora, son unos guantes de plástico. Tampoco vi algo del BMS para cargarla, eso no, olvídate, eso es un problema de las baterías de litio. La batería de plomo es mucho más fácil cargarla y mi papá fabricaba batería en el año 50, imagínate, no había BMS ni había tanta tecnología, ni Arduino ni nada de eso que vos me contaste. Bueno, vos qué es lo que realmente quieres hacer, quieres desarmar la batería y acerclarla usando las mismas placas negativas y polarizarlas. A ver cuál era tu idea o cómo es el tema. La idea es adquirir del mercado de baterías desgastadas, baterías de camión, de las grandes. Aquí le dicen de 4 y de 8, no sé si a ella le dicen igual. Se abren de una manera elegante, con un mecanismo para hacerlo más rápido y más limpio, le saco las placas, las placas positivas, las meto en un recipiente de manera de mandarlas reciclar a una empresa profesional, no tocar eso. Y con puras placas negativas, que son de puro plomo, las limpio y las polarizo. Bueno, puede ser polarizada fuera de la batería o en un mecanismo que yo cree largo para yo polarizar todo y después introducir eso en la batería. Bueno, ahora te voy a contestar. De acuerdo, claro, la polarización, para terminar, va a hacerlo automatizado. Entonces yo voy a crear una curva de carga y descarga, arruinada, para lograr, digamos, no estar pendiente de que cargó o no cargó y todo lo que se ha comentado en los videos. Y pretendo, para que la batería se descarga más profunda, colocarle dos placas de plomo, de manera tal de hacer una placa negativa más gruesa y tenga más fuerza la batería. Embedida en una bolsa china de fibra de vidrio diseñada espacialmente para baterías AGM. Bien, ese es más o menos lo que pretendo hacer. Bien, bueno, no te cuento. Lo que vos vas a hacer funciona. En realidad la placa negativa es óxido de plomo y al polarizarla se transforma en peróxido de plomo, que es un color más rojizo. Es esto. Esto es una placa positiva nueva. Si vos ves las dos placas, una negativa usada y una positiva, vas a ver el color. Lo que vos pretendes es que esta placa vieja se transforme en peróxido de plomo, que es la segunda valencia del óxido. ¿Cómo la haces? Cargándola y descargándola. El separador está bien. Ahora vienen unas bolsas de fibra de vidrio, como vos decís, donde se ensobra la placa positiva. Se ensobra la que va a ser positiva porque es la que se desgrana. Entonces vos le metes el sobre acá y esta, al desgranar, se queda dentro del sobre. Pero la batería apenas la polaricez, va a tener poco rendimiento. En los vehículos, eso la carga y la descarga, la carga y la descarga y cada vez mejoraba la batería. En cambio, en el coche, en un auto, eso se produce rápido y se va polarizando. Si pones muchas placas, los amperes que va a necesitar es mayor porque se va a ir dividiendo en la cantidad de placas que pongas en paralelo. Antes de desarmar la batería, conviene cargarla. ¿Por qué? Porque el ácido que está metido dentro de la placa se va a ir al agua. Cuando la batería está descargada, vos tocas y es agua nomás. Y cuando está cargada es ácido. Esa es la pregunta que tenía. ¿Por qué? Porque el sulfato del ácido sulfúrico se va a una de las placas y forma el sulfato de plomo. Pero es justamente cuando está mucho tiempo, pasa esto. Después no es revertible. Se revertir al ácido. Se sulfata. Bueno. Ok. Entonces, ¿no sería mejor, don José, recibir la batería, agarrar las placas de plomo, derretirlas y para hacer el proceso de polarización? No conviene mejor derretir las placas. Bueno, ahora te comento. Eso es lo que hacen los hindúes y mucha gente hace eso. Desarma la batería, saca la positiva que está totalmente desgranada, tenés que hacer un molde para las rejillas. Eso es una... Dos matrices, dos planchas de hierro. En una fresadora le haces las rejillas como... Que se abra de esta forma. Y con una cucharita... Fíjate los videos en los hindúes lo hacen eso. Ok. Y la batería, cuando le coloque las... Las bolsitas esas de fibra de vidrio china, ¿se convierte en una verdadera batería de carga profunda o no? Bueno, si la placa es gruesa, es una batería de carga profunda. Cuando vos usás baterías de separador embebido, que se llama, que es como si fuera un papel secante también mucho, una superficie donde va a entrar el ácido y se va a quedar absorbido ahí. Entonces se vuelve a volcar y no, no se vuelca porque tiene el ácido absorbido. En este caso, como el separador es más... Hay más separación, es más grueso, almacena el líquido ahí y la batería se pone más grande y es más pesada porque tiene la rejilla más gruesa para evitar que la descarga profunda llegue a atacar a la rejilla que está sosteniendo al material activo que es óxido o peróxido de plomo. Las primeras baterías eran dos láminas de plomo, eran dos láminas de plomo y empezaron carga y descarga. El sistema plantea dos láminas de plomo, carga y descarga y una se empezaba a hacerlo de óxido y la otra plomo esponjoso. ¿Por qué esponjoso? Porque una superficie... conviene que sea esponjoso porque una superficie menor tiene mayor cantidad de... cantidad de poros y de lugares como si fuera el doble o el triple. Si vos no logras que sea esponjosa no va a tener la misma superficie de placa no va a tener los amperillos. Yo entiendo todo perfectamente. Aclaré muchas dudas aquí de la parte hindú y la polarización. O sea, para volverme otra vez a corregir mi proyecto, verlo bien. Yo le voy a mandar por correo las bolsitas chinas con explicación para ver si... Y le voy a preguntar a la China si almacena o no. O sea, claro con ella, ¿no? Pero ellos lo venden como separador AGM y son de 3 milímetros. Siento que pareciera una esponjita. Ah, está bueno. Una batería AGM comprada de cuántos es ese separador que trae, esa esponja. Si hay 3 milímetros, 4, ¿de cuántos será? Sí, yo creo que más de 4. Es bastante grueso. Es bastante grueso. Ok, ok. Pero hay cosas nuevas. A lo mejor ese separador que vos me estás diciendo de China tiene la capacidad de absorber el líquido. Bueno, don José, excelente. Bueno, otra pregunta por aquí pendiente. Y las baterías, como me dijo, de 12 voltios no requieren BSM. Uno las conecta en paralelo, en serie y que ellas mismas se autorregulan, digamos. Claro, el BMS se usa en las baterías de litio porque el litio es lo mismo que el plomo ácido. La diferencia es que es litio y ion litio. Una placa es de iones de litio y la otra es de litio. Y en el medio hay cobalto, una historia más complicada. La otra es plomo y óxido de plomo. Las de plomo no sufren ese problema. Vos las podés cargar en serie que se van a ir balanceando. En cambio, las de litio no. Llega una primero y la otra se sobrepasa y se quema. Entonces, el BMS lo que hace es la que llegó a su tope para de carga. Deja cargar la que sigue. Cuando ésta llega a su tope es la que sigue porque si vos lo cargas entre los dos extremos hay mucho desbalance entre medio. Pero en el caso de las de plomo eso no ocurre porque tiene que ver con el efecto químico. En el litio sí, sí pasa. La membrana del litio quizá no permita esa autorregulación y los dos metales diferentes. sé que depende exclusivamente del metal que estás usando. Claro. El plomo produce dos bols y medio de diferencia potencial entre una placa y la otra. Y el litio hasta cuatro bols. Por eso tienes más ventaja. Dos placas de plomo así producen dos bols y medio la diferencia potencial entre el positivo y el negativo. Y aunque quiera que produzca más no se pone. Tenés que poner en serie. En cambio el litio dos ánodo y cátodo de litio cuatro bols. Llega a un máximo de cuatro bols. Y tampoco lo puede descargar mucho. Pasa igual que esta. Nada más que con menos mucho más delicado. Cuando el litio lo bajás por debajo de los 2,9 no lo recuperás más. Se muere pero se muere. Por eso el BMS tiene que frenar esa bajada de carga y también cuando lo sobrecarga y se calienta también se muere. Y puede echar fuego y es inflamable también. También en el caso del litio es tan delicado que tiene que tener un controlador por celda que se llama un BMS que es un sistema maestro de control de carga. Pero en el plomo no, olvídate no hay ningún problema es bastante rústico. Bueno este día la tenía siempre ese tiempo y quería profundizar más en conocimiento y en personas que saben de este tema para no equivocarme para no estar haciendo pruebas y ensayos de este tema también equivocado. No hay tanta gente que sabe o no lo quieren decir pero cuesta conseguir información. Si no de hecho la que usted me está dando no la tenía nadie me la daba yo le preguntaba a los hindú y no había manera humana de que ellos me contestaran o me dijeran la pregunta que yo quería. que es imposible hablar con ellos porque el inglés mío y el de ellos es tan malo que no fue para uno comunicar. Imposible de hablar con ellos no hay manera. Entonces bueno don José me encantó la conversación para mí fue muy útil y seguimos conversando. Mira nuestra intención es que sea útil. Bueno amigos ha sido muy interesante esta charla esto ha sido todo por hoy nos vemos en la próxima hasta la próxima.